Bueno gente, tenía ganas de hablar de esto y la verdad yo creo que es un tema que está bueno para tocarlo porque está, digamos, próximo, sobre el tema de las fiestas, que de paso sea les dedico felices fiestas en donde estés, lo que quieras celebrar, más allá del tema religioso, de la navidad, de lo que vos quieras, inclusive el año nuevo, está bueno compartir eso con las personas que vos querés, o sea, tus amigos, tus seres queridos, tus familiares, la gente que te aguanta porque sos un pendejo de nada, mentira. Y realmente está bueno, o sea, me preguntás por qué estoy en cuero, no hay problema, estoy en cuero porque me estoy cagando de calor y mis piezas en 30 grados y son las 12 de la noche. Yo les voy a dar un consejo a mi audiencia, sobre todo a la audiencia, a mi parte de la audiencia que tengo que es más que nada adolescente, joven adulto entre 15 y 21, depende porque hay mucha gente de muchos lugares que me sigue y también estoy contento por eso, pero mucha gente también le encanta la idea de salir en navidad, por ejemplo, después de celebrar. Con sus familiares, o hasta ni siquiera sin celebrar con sus familiares, salir de joda, ir a boliches, en año nuevo lo mismo o peor todavía. Depende del país, hay países que se celebra navidad de una forma religiosa, no se sale nadie, no abre nadie a otros países, por ejemplo, acá en Argentina explota todo. En navidad se pone la gente loca, todo el mundo sale a comprar cosas, quiero dame esto, dame otro y a la noche, joda, 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 inclusive yo este domingo, puede llegar a sonar hipócrita, pero este domingo voy a salir también. Yo no salgo nunca, no salgo ni en los diarios, no salgo ni a comprar crío de mi casa, salgo la burana nada más. Y de hace tres meses no debo salir posta, posta, a un boliche. Y realmente salgo porque tengo ganas de compartir un buen momento primero con mis familiares y después con mis amigos. Consejo que yo les puedo dar para estas fiestas, para que no se exploten. Pásenla bien, tomá, no hay problema, dale masa. Cuando termines, porque no paraste de darle masa, porque a mí me pasó reventado adentro del baño, abrazándolo y no adoro que es tu mejor amigo, te vas a acordar de lo que te voy a decir ahora. O sea, trata de controlarte. Yo sé que es navidad y todos se ponen locos y todos, ¡dame la botella! ¡Tírame el boca toda de chima! Nico, te vamos a coger entre nosotras dos y vos, chocho, y resulta ser dos negros de Whatsapp. Cuestión. Controlate. No es necesario pasarse de vuelta, pasarse de rosca con lo que sea, con la comida, sobre todo con la comida. Con el alcohol, con tu guicio. Trata de no exagerar. Yo sé que puede sonar abuelo, puede sonar molesto, puede ser, ¿quién me va a enseñar el pibe este? Tiene 23 años y no entiende nada. Yo he terminado muchas veces muy mal y no estoy orgulloso de eso y aprendí a la mala. Aprendí muy mal, o sea, pero aprendí, finalmente. Y no quiero que ustedes tengan ese mismo destino. No quiero que ustedes se pierdan de disfrutar un momento lindo con la gente o con la minita que vos querés, porque quebraste, o sea, porque te quedaste, o con el chabón, porque te copaste tomando, no te frenaste un segundo a parar y decís, bueno, che, bajame un cambio, ya estoy re en pedo, no hace falta que explote mi cabeza. No es necesario. Y ir a lo nuevo es todavía peor. Porque no disfrutás la noche. No te estoy diciendo que no tomes. Te estoy diciendo que no tomes para matarte y listo, chao. Tomá para disfrutar y para pasarlo bien y porque te gusta, no porque tenés ganas de ser el mejor alcohólico del universo. Realmente trato de infundar los mejores y las peores experiencias para tratar de infundar buenas ideas sobre ustedes y de cambiar su comportamiento para mejor siempre. Porque les va a pasar, les va a pasar que no me van a hacer caso, seguramente muchos de los que están escuchando este video ahora van a cerrar y van a decir, chupame un huevo, flaco, yo voy a hacer lo que yo quiera. Anda, explotate la cabeza. Después donde te quedas, que no entendés nada, que te robaron hasta los pantalones afuera, tirado de la fiesta, todo vomitado encima, van a entender por qué no tenés que tomar tanto como un hijo de puta y listo. Ni siquiera, no te digo, no tomés, no tomés tanto. Nada. No quiero ahondar más en el tema porque ya es muy redundante. Muchísimas gracias por ver el video. Pasen una hermosa navidad junto a sus familiares, sus queridos, sus seres amigos y sus perros también, por qué no. Y sus gatos también. Ficarón con el gato. Y feliz año nuevo también. Nos vemos ya directamente en el 2018. No quiere decir que no hayan más videos, pero voy a estar medio FK por problemas, bueno, no por problemas, por temas de familia, viajar y negocio y bla, 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 bla. Voy a tratar que Luchito suba todo esto mientras yo esté en mis vacaciones de stream. Voy a volver en enero. Anuncio importante, de paso, aprovechando este video. En febrero, si no se cruza nada, si no pasa nada excéntrico ni nada loco, tengo planificado volver a Buenos Aires. Voy a ir a Capital y después voy a ir a La Plata a visitar la Delfina de nuevo. Fran Casti me invitó, yo sé que Cosco no va a tener ningún problema, tampoco que vuelva. Tengo muchas ganas de volver y está a la vuelta de la esquina. Estamos acá nomás, realmente. Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar, los quiero muchísimo. Nos vemos en Disney. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!